Chico, buenos días, vamos a ver la segunda número 3, el tema de triángulos. En el tema de triángulos, como se puede observar, primero hay una definición previa, ¿no? Es una figura geométrica que se forma en unir tres puntos no colineales unidos mediante segmentos. En el gráfico, como yo puedo observar, voy a observar el concepto. Aquí estoy ubicando el punto A, el punto B y el punto C. Son los tres puntos no colineales. Ahora voy a unir el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Unión mediante segmentos. Además, observo también la región exterior del triángulo, que sería relativo al lado BC, y la región interior. Además, los ámbulos interiores, alfa, teta y beta. Los ámbulos exteriores, X, Y y Z. Ahora voy a ver acá en la anotación que tengo el vértice, que vendría a ser el vértice A, vértice B y vértice C. Tengo los lados, lado AB, lado BC y lado AC. Ángulos interiores, alfa, teta y beta. Externos, X, Y y Z. Y de ahí vamos a ver las propiedades fundamentales, ¿no? Las que solamente son las esenciales que necesitamos para el desarrollo de los ejercicios. En el primer tema fundamental voy a ver el perímetro. Y el perímetro lo voy a representar con la letra 2P. ¿Y qué me dice? Simplemente hay que sumar las longitudes del triángulo. Por acá vamos a poner 2P es igual al valor de A más B y más C. Si quiero el semiperímetro, simplemente este 2 va a pasar a dividir. Y voy a obtener ahí que la suma entre 2. El valor de A más B más C y dividido entre 2. La propiedad número 2, que me dice que la suma de todo triángulo, los ángulos internos, debe sumar 180 grados. Alfa más teta y más beta, eso debe ser igual a 180 grados. Y la número 3, que me dice que la suma de los ángulos exteriores, siempre me debe dar 360 grados. X más Y más Z igual a 360 grados. Y la número 4, que me dice que la suma de los ángulos internos, me debe dar un externo. O sea, X igual a alfa más. Y la propiedad de la correspondencia y de la existencia. La correspondencia me habla acerca de los ángulos. Si tengo que alfa es mayor que teta, eso quiere decir que a mayor ángulo se lo pone mayor lado. Y a menor ángulo se lo pone menor lado. Eso quiere decir que la longitud A es mayor que la longitud B. En existencia me relaciona los lados. Pero en este caso he considerado A mayor que C y mayor que B. También puede ser C mayor que A y mayor que B. Pero considero simplemente un primer caso nada más. ¿Y qué se cumple? Que A tiene que ser menor que la suma de C más B. Y mayor que la diferencia de C menos. Con estas propiedades vamos a hacer los ejercicios. En la número 1 simplemente es algo directo, ¿no? Solamente para recordar propiedades. Donde me dice que la suma de los interiores me debe dar 180 grados. Entonces le voy a decir que 75 más 40 más X igual a 180. Bueno, acá voy a sumar. Me va a salir acá 115 más X igual a 180 grados. Y aquí operando X me va a salir 65 grados. Tenía la respuesta para el primer ejercicio. La número 2 también es directo, ¿no? Voy a aplicar la propiedad número 4. Donde me dice que la suma de los ángulos interiores tiene que sumar a un externo. Bueno, entonces por aquí voy a decir que X más 63 es igual a 127. Y de ahí X va a ser simplemente 64 grados, ¿no? Simplemente pasa a restar. Sería la respuesta para el ejercicio número 2. Número 3 también, ¿no? Solamente para recordar propiedades, la número 3, ¿no? Donde la suma de los externos me debe dar 360 grados. Entonces, por aquí voy a sumar. Voy a decir que X más 120 y más 120 grados. Eso tiene que ser igual a 360. X a casa de 240 igual a 360. Y aquí X tiene que ser igual a 120 grados. Y sería la respuesta para el ejercicio número 3. Solamente vamos recordando las propiedades. Problema 4. Me piden calcular el ángulo ABC. Si quiero hallar el ángulo ABC, simplemente hay que sumar los ángulos interiores de ese triángulo. Simplemente voy a hacer lo siguiente. Entonces, 2X más 2X más 6X igual a 180. Bueno, acá sale 10X igual a 180. Y X vale 18 grados. Pero no me piden hallar el ángulo X. Me dicen el ángulo ABC. Pero la medida del ángulo ABC, eso vendría a ser 2X. Y de aquí reemplazando, eso de ahí vale 18. Eso me va a salir 36 grados. Esa es la respuesta. Para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Dice, calcular la longitud del perímetro del triángulo ABC si X es un número entero. Si ese X es un número entero, entonces ahí lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de la existencia. Porque me están relacionando los lados. ¿Y cómo voy a trabajar? Primero voy a leer el perímetro. El perímetro se halla de la siguiente manera. Es la suma 4X menos 3, más 3 y más 4. Y aquí tengo que el perímetro se va a simplificar. Me queda 4X más 4. Listo. Ese es el perímetro. Ahora voy a decir si X es un número entero. Calcular la longitud del perímetro del triángulo si X es un número entero. Entonces voy a aplicar la existencia. Entonces, hay una existencia. De la existencia me dice lo siguiente. 4X menos 3 tiene que ser menor que la suma de 4 más 3. Pero mayor que la diferencia. Y de aquí me sale 1 menor que 4X menos 3. Acá es 3. Y acá me sale 7. Lo que voy a hacer es eliminar este 3. Simplemente lo que voy a hacer es sumar acá 3. Si sumo 3, acá también le tengo que sumar 3. Y acá también le sumo 3. Va a ser de la siguiente manera. 1 más 3 menor que 4X menos 3 y más 3. Y aquí menor que 7 más 3. Ya está. De ahí, ¿qué me sale acá? 4. Acá se va a simplificar. Me queda 4X. Y acá me está quedando 10. Me piden que acá voy a dar un tipo del perímetro del triángulo. Así que es un número entero. Si yo quiero ya que X sea un número entero, lo que yo puedo hacer es tranquilamente ya el perímetro. Voy a formar lo siguiente. Voy a dividir a todo entre 4. Divido a todo entre 4. Entre 4. Y eso me va a quedar acá. Me va a quedar acá 4 entre 4 menor que 4X. Entre 4 y menor que 10 entre 4. Bueno, de acá me va a salir 1 menor que X. Y menor que, acá sale 2,5. 2,5. Listo. Ahora, como me están pidiendo ya, X es un número entero. Comienzo. X puede ser... Puede ser 1,5. Puede ser acá, por ejemplo, 2. Puede ser 2,4. Y menor que 2,5. Pero como me dicen que X es entero, X tiene que ser igual a 2. Y con eso voy a llegar al perímetro. Simplemente voy a reemplazar acá. 4. Y este de acá va a ser 2. Y más 4. Acá sale que el perímetro va a ser 8. Sale 12. Que sería la respuesta para el ejercicio número 5. Y el último ejercicio que voy a aplicar es lo que es correspondencia. En la correspondencia hace relación a los ángulos. Ese problema es directo. Porque simplemente estoy observando el dato que el ángulo, teta es mayor que alfa. Si teta es mayor que alfa, quiere decir que a mayor ángulo, mayor alfa. Entonces por acá pongo la condición. Que teta es mayor que alfa. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que 12X menos 12 es mayor que 9 menos... Él pasa para acá sumando. Y este ya pasa también sumando. Que sería 9, 10, 20, 1. X para acá, que sería 7. Y voy a hallar el menor valor entero. X es mayor que 7. Es 8, 9, 10, 11, sucesivamente. Pero como me piega el mano, X tiene que ser 8. Y sería la solución del ejercicio número 6. Y ahí estaríamos finalizando la semana número 3.